Normalmente, a la selección boliviana le toca arrancar siempre visitando. O sea que son muy pocas veces que Bolivia arrancó de local. Es más, del 93 para acá, solo una vez se arrancó de local y fue derrota ante Uruguay. ¿Sabes cuándo es la última vez que Bolivia sumó puntos en la primera fecha? 1993. Eliminatoria de Estados Unidos 1994. En julio del 93, Venezuela 1, Bolivia 7. Mirá hasta dónde hay que retroceder. No digo para ganar, para sumar. 30 años exactos, ¿no? De julio del 93 al 2023. 23, 30 años. Es 30 años que Bolivia no puede sumar puntos en su primer partido. ¿Qué quiere decir? Estamos arrancando igual que siempre. Igual que siempre. Ahora, ¿cómo terminamos esas veces que arrancamos mal? Terminamos mal. Para poderle dar vuelta a esto, lo decía Gustavo Costa, no lo digo yo. Es una final el martes. Ahora, es prematuro hablar de finales porque no quiere decir que si Bolivia no suma, que si Bolivia no gana, está afuera. No, pero tenés que sumar. Hay que ganar. Tenés que ganar. Hay que ganar. Digo Sports.